se está buscando comunicarse con las personas, no se preocupe porque nos informan de que la señal de WhatsApp de Instagram de Facebook se cayó, así que su teléfono no está fallando, no se preocupe, no es por falta de saldo de crédito, no es por falta de señal, simplemente WhatsApp, Facebook e Instagram caen a nivel mundial. ¿Qué les parece compañeros? Es una situación que alerta sin lugar a dudas a la población en general y como le repetimos, este tema se ha generado ya a nivel internacional, ya que desde varias partes del mundo están experimentando dificultades para acceder a las plataformas sociales, algunas de ellas Instagram, Facebook y por supuesto WhatsApp. En la red social de WhatsApp, los usuarios están experimentando problemas con enviar y recibir imágenes, ya que las mismas no están cargando. Asimismo, a través de Twitter también se nos informan que los usuarios han dado a conocer que la aplicación de mensajería no les deja bajar audios, pero pueden enviar mensajes escritos con toda tranquilidad, ya que estos continúan funcionando. Aparte de eso, se especula en el interior del país que es por las lluvias que las antenas se han caído, así que por favor no se deje engañar, no se deje llevar por dimes y diretes, porque la señal de estas plataformas sociales han caído a nivel mundial. Y cabe resaltar compañeros que WhatsApp web tampoco está funcionando, la compañía, saben ustedes, no se ha pronunciado todavía al respecto. La conclusión de todo esto es la codependencia que tenemos los seres humanos a las redes sociales. Imagínense ustedes, ya es un tema que trasciende y no solamente en Guatemala, sino que en varias regiones del mundo están hablando acerca de estos inconvenientes. Sí, así que por favor tenga paciencia porque seguramente la tecnología no nos va a abandonar y como dices tú, Gadiel, ya nos volvimos codependientes de esto, pero ya, guardemos. Esto nos sirve también para desayunar con la familia, ¿qué les parece? Tenemos que dejar a un lado los aparatos y compartir con la familia porque últimamente se escucha mucho silencio. Ese silencio es, no sé, cuando todo el mundo está con los celulares y ya no se comparte un desayuno o una comida familiar, ¿sí o no? Comiendo en la misma mesa y cada quien en un planeta completamente distinto, pues hablando por su teléfono celular. Así que señores, a guardar el teléfono. Se ha dicho. Aprovechemos este momento. Así es. Nos despedimos, nos encontramos mañana en Punto de la Seja.